Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Y saca Kuduro No te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y saca Kuduro Kuduro Y saca Kuduro Y saca Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Y saca 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 Kuduro Evento Nacional Evento Nacional Evento Nacional Evento Nacional Y saca Kuduro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!